En Gaia viajamos mucho, por lo tanto hay muchos procesos que debemos hacerle seguimiento. Organizar un viaje era un reto grande, nos tomaba mucho tiempo definir en un solo lugar que hoteles, alquileres de carros y vuelos entraban en nuestro presupuesto. Cada vez que buscaba un vuelo, tenía que buscar el manual de procesos y las políticas de viaje una y otra vez. Cuando necesitaba aprobación para mi viaje, pero ya había encontrado un viaje dentro de mi presupuesto. Cuando mi viaje aprobaba el viaje, ya el precio era subido. Necesitamos un mejor proceso para aprobación de viajes. Queríamos encontrar la mejor manera de cómo controlar los gastos de viajes de mi equipo. Y era muy importante tener un sistema que nos diera esa transparencia. Siempre había sido un reto que rebajara los costos de viajes y por lo tanto es importante mantener los gastos de mi equipo dentro de su presupuesto. Necesitamos una herramienta que nos ayude con esto para poder hacerlo eficientemente y sin dolores de cabeza. Bienvenidos a Kayak for Business. ¡Bienvenido a Kayak for Business! ¡Bienvenidos a Kayak for Business! ¡Bienvenido 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 a Kayak for Business!